Bueno, hablábamos fuera de aire hoy, mira, casi casualmente con Beba, de todo lo que nos va pasando desde el punto de vista psicológico, porque hay un montón de circunstancias que nos están afectando, nos están poniendo en un cono de angustia, hay personas que naturalmente están predispuestas porque tienen una base de ansiedad muy fuerte, pero además confluyen un montón de motivos, el encierro, la angustia por el futuro económico, las dificultades interpersonales, en fin, todo lo que es tema de abordaje de la salud mental. En Santa Fe el gobierno provincial impide a los psicólogos la atención a los pacientes de manera interpersonal. Los deriva hospitales, donde no hay protocolos, y no hay un abordaje de la salud mental como uno de los temas principales que está generando como daño colateral esta pandemia. Así que vamos a tomar contacto con la presidenta del Colegio de Psicólogos de Santa Fe, Mónica Niel, que tiene la gente de Santa Fe. Mónica, buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Connie. Bueno, encantado. Mónica, a ver, explíqueme por qué ustedes quedaron exceptuados de las actividades que podían retomarse con cierta normalidad. Bueno, la explicación la debería dar el ministro de Salud, no nosotros. Nosotros nos sorprendimos muchísimo de quedar exceptuados, porque aparte el ministro de Salud, en declaraciones públicas, había dicho que íbamos a quedar habilitados. O sea que realmente nos sorprendió y nos preocupó muchísimo porque, bueno, porque en realidad nos preocupa mucho que haya un criterio de salud que no contempla a la salud mental como algo prioritario en una situación de pandemia. Nos parece que toda la sociedad sí lo ve y las autoridades parece que no. Ustedes en principio tenían entendido que estaban incorporados y de golpe en el decreto quedaron exceptuados. Así es. Y no hay ninguna explicación oficial para, digamos, explicar lo que pasó. No apareció todavía. Mira, lo único que había parecido era que podíamos atender de manera virtual. Siendo que nosotros desde el principio de la pandemia estuvimos en comunicación con el director de salud mental, nos reunimos un par de veces, justamente por la preocupación de la importancia que tiene que tener la atención en salud mental en esta situación, además porque no queremos esperar a que esto sea grave y a que nos llamen a apagar incendios. Realmente este momento nos va bien en la provincia respecto al coronavirus y este es momento de hacer mucho hincapié en todo lo que es preventivo, en todo lo que es atención primaria, en todo lo que es trabajar para no llegar a una situación más desesperada. Ustedes están pidiendo la, digamos, la reinstauración de la actividad de la atención interpersonal. Le pregunto, desde un lugar casi provocador, ¿por qué ustedes creen que es distinta la terapia por internet o la terapia virtual a la terapia interpersonal? Es distinta por muchos motivos. Es decir, nosotros desde ya a nivel nacional, todos los psicólogos aceptamos la terapia virtual en estas condiciones, no está reglamentada y no está reglamentada porque hay reparos respecto a las condiciones de privacidad y confidencialidad necesarias en una terapia, pero además hay muchas situaciones que no pueden ser abordadas de manera virtual, tanto por limitaciones técnicas, es decir, el mismo gobernador hizo referencia a muchas dificultades respecto a la conectividad, que hay muchísima gente que no accede a internet o internet de cierta calidad, o sea, ahí ya hay una limitación. Hay otra limitación de que las obras sociales, muchas no la están reconociendo o la quieren pagar menos, o sea que los psicólogos trabajan sin saber si van a cobrar y los pacientes sin saber si lo van a tener que pagar, lo cual restringe también porque hay mucha gente que ante la duda opta por no hacerlo. Y también hay situaciones que no pueden ser abordadas de manera virtual, hay situaciones de urgencia que no pueden ser abordadas de ese modo, no se presta para comenzar un tratamiento, uno puede continuar un tratamiento donde ya ha instalado una relación transferencial, pero comenzar un tratamiento de manera virtual es muy complicado. Entonces nosotros creemos, no, que no hay que hacerlo en determinadas circunstancias donde se dan las condiciones, pero que restrinja nuestra práctica nada más que a eso, nos preocupa porque creemos que parten de una idea de salud que es una idea de salud que no compartimos. Sí, estaba pensando que una cosa es continuar la actividad terapéutica con un paciente que lleva un tiempo largo de tratamiento y otra cosa es incorporar un caso nuevo en situación de emergencia. Y ahí hay un tema aún más delicado, digamos, ¿cuál es el protocolo o la política de abordaje que tiene la provincia para sustituir la atención personal en el caso de que haya un brote, haya alguna dificultad, alguna crisis? Y es muy complicado porque queda la salud mental restringida a mucho antes de la ley de salud mental, es decir, donde la única atención sería o la internación o la atención en un osocomio donde los va a recibir alguien que no los conoce, que no sabe lo que les pasa, no conoce su historia y lo más probable es que la atención se reduzca a la medicación. Claro, y entramos ya en otro terreno, ¿no? Es en otro terreno que es aún más peligroso, digamos, esto de resolver... Sí. Aparte, la ley de salud mental, la verdad que es un orgullo nacional y es un orgullo a presentar a nivel internacional y bueno, esto está totalmente en contra de la ley, ¿no? Yo repito en el comienzo de la charla, repito la pregunta, ya lo hago desde un lugar casi de provocación. No puede ser que no haya una respuesta por parte del gobierno respecto a una actividad que por otra parte no implica mayores riesgos que otras actividades médicas que se han habilitado. Hay como una especie de desprecio o subestimación de la salud mental. Y sí, eso nos preocupa. Es más, aunque ahora se corrija, dejamos esta cuestión, y nos incorporen, el solo hecho que hayamos quedado para lo último, ¿no? Va en la línea de la preocupación que ya teníamos respecto al lugar que se le está dando a salud mental en esta pandemia. Porque, bueno, porque no nos afecta solo el virus, ¿no es cierto? Nos afecta la ansiedad, la angustia, el aislamiento, las preocupaciones económicas. Hay un concepto de salud muy claro desde la Organización Mundial de la Salud que remite a las condiciones biológicas, pero también a las psíquicas, a las sociales, a las económicas, y nos preocupa que no se esté trabajando con este criterio de salud. Hola, Mónica, ¿qué tal? Beba Córdoba te saluda. Yo quería consultarte, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando realizan estas atenciones de manera virtual y después son derivados al hospital, por ejemplo, algún paciente? ¿Cuál es el problema de que sean derivados a un nuevo profesional o de esta manera? Porque, bueno, es la única solución que se encuentra ahora. Es un desconocimiento muy grande de en qué consiste nuestra práctica. Por ejemplo, en una especialidad médica o en muchas especialidades médicas, un médico, por ejemplo, toma licencia o no está, bueno, lo atiende a otro médico. En nuestra práctica no es así. No es que, a ver, tu psicólogo se va de vacaciones, entonces en ese periodo vas a otro psicólogo. Esto no pasa, es una relación muy íntima, muy personal, donde se trabajan cuestiones de la historia, generalmente durante un periodo importante. Entonces no tiene ningún sentido que no nos dejen ni siquiera atender a nuestros pacientes si tienen una urgencia. Es un desconocimiento en el peor sentido de la palabra, ¿no? Sí, a mí me resulta llamativa la postergación, porque ha habido tal nivel de reconocimiento y se vuelve tan palpable la necesidad de la atención psicológica. Me acuerdo hace 30 años atrás, algunos cuestionaban, digamos, el valor científico de la psicología. Me acuerdo de las dificultades que ustedes han tenido para Santa Fe mismo, para colegiarse. Digo, de verdad es como un retroceso de la mirada estatal hacia la mirada de la actividad profesional de los psicólogos que, digamos, debería preocuparnos porque la mayor parte, y esto es una observación, la mayor parte de los problemas de salud, esto está prácticamente corroborado, digamos, tienen como componente una angustia, un problema psicológico no resuelto, digamos, es un componente que impacta directamente sobre la salud física, digamos. Impacta también directamente sobre el sistema inmunológico. Claro. Esto es algo que tampoco están teniendo en cuenta, porque el mayor problema del virus es en qué condiciones está el sistema inmunológico de aquel al que lo afecta el virus. Entonces, ya es una verdad de perogruyo saber que el sistema inmunológico se ve afectado por un estado de alerta excesivo continuado, por una depresión sostenida en el tiempo. Quiere decir, esto está recontra. Pero todos decimos, eso es estrés. ¿Qué te pasa? Eso es estrés. Todos decimos. Lo que tenés es estrés, baja un cambio. Es una vulgaridad prácticamente en nuestras relaciones y en nuestro conocimiento. Y como vos decís, mira, la ley se logró, la ley de salud mental con el retorno de... No, la ley de salud mental está hace 10 años, pero la ley de ejercicio profesional de los psicólogos en la provincia se logró, y no fue casual que fuera así, con el retorno de la democracia, ¿no? Entonces, estamos volviendo atrás del retorno de la democracia. Me preocupa, a mí me preocupa eso, me preocupa en todo caso que detrás de esta decisión haya una subestimación o un retroceso en la consideración de la actividad psicológica, más allá de que tenemos una ley y más allá de que las situaciones son otras. Digo, me preocupa que haya un descuido y un desfinanciamiento, y no existan además actividades vinculadas entre el Estado y la actividad o el colegio de profesionales, porque me imagino que tampoco han sido consultados sobre cómo abordar una cuestión, digamos, terapéutica de urgencia en los hospitales. No, no hemos sido consultados. Y ya te vuelvo a decir, nosotros hemos, desde el inicio, nos hemos puesto al servicio para coordinar con el Estado, hemos tenido reuniones virtuales con el director de salud mental. Yo te diría más, yo diría que al director de salud mental, por lo visto tampoco le están dando mucha pelota, esa es mi opinión. Bueno, es grave lo que está planteando Mónica. Si bien es cierto que se van a ir regularizando algunas situaciones, y se supone que van a ser reincorporados, bueno, ayer hubo por la fuerza la reapertura de algunas actividades en algunas otras ciudades que no son Santa Fe y Rosario, pero, digo, me da la impresión de que si la gente está autorizada, ir al odontólogo, la gente está autorizada, ir al oftalmólogo, la gente está autorizada, no sé, digamos, a cualquier asistencia, a cualquier consultorio, no hay ninguna razón para que los psicólogos no puedan retomar la actividad, por lo menos desde el punto de vista formal, desde el punto de vista, me imagino que no hay ninguna dificultad en tomar las condiciones de seguridad mínimas de aislamiento. Las condiciones de seguridad a nosotros nos resulta muy fácil tomarlas, porque en general no trabajamos con sala de espera, en general trabajamos con una sola persona, los turnos son espaciados, se puede mantener la distancia, es mucho más fácil para nosotros que para cualquiera de las especialidades médicas. Bueno, ¿Beba te queda algo más? No, no, simplemente agregar que encima, dentro de este contexto, creo yo, no sé, vos me podrás confirmar, Mónica, que hubo un aumento de demanda de atención en cuanto a salud mental. Hay un aumento, hay un aumento y también hay aumento de situaciones graves, nosotros, por ejemplo, nos preocupa muchísimo el aumento en los casos de violencia de género, y es un caso, lo repito cada vez que puedo, paradigmático, respecto a que alguien que está sufriendo violencia de género y muchas veces conviviendo con el agresor, es imposible atenderlo virtualmente. Exacto. Sí, y lo otro me imagino que habrá un aumento de las consultas telefónicas y de las consultas virtuales de los propios pacientes, porque se deben estar agudizando los cuadros a partir de las circunstancias excepcionales. Y con el correr del tiempo se ve más aumento de la demanda. No es lo mismo, no es cierto, bueno, al principio que uno decía, bueno, 15 días, qué sé yo, no, con esto que lo van postergando de 15 en 15 y que va a seguir, va a seguir. Nosotros hoy hablamos, sí. Dale, dale. No, 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 que nosotros justamente hablábamos de eso hoy, de cómo empieza a percibirse un nivel de cansancio, de hastío en la gente con la cuarentena, y eso va provocando gente que se va quebrando anímicamente, porque ya no soporta el encierro, porque extraña muchísimo la vida cotidiana, pero además porque de verdad no es una circunstancia natural, uno puede soportarlo 20 días, un mes, pero cuando ya hablamos de 50 días es... Y esa angustia de no saber cuándo termina también, ¿no? Esa angustia de no saber cuándo termina y que se va sumando ahora en muchas situaciones a que se van agudizando los problemas económicos también. Absolutamente. Eso también genera más angustia, no es lo mismo, porque dicen, bueno, el encierro o el aislamiento, está estudiado, ¿no es cierto?, está estudiado lo hiatrogénico del encierro, de todos modos yo no lo pondría al mismo nivel, ¿no es cierto?, cuando esto es una medida con la que uno puede estar de acuerdo, puede saber que en realidad está cuidando la salud, pero sí, cuando esto se prolonga en el tiempo, y además se van exagerando algunas otras dificultades, digamos, cuando empieza a haber una sumatoria de factores, uno nota, nota que hay más problemas y que se van agravando. Y también, por eso te digo que no es solo la incorporación de la posibilidad de la actividad privada, también nos preocupa el lugar que se le está dando a salud mental en la atención en el Estado, porque se están haciendo guardias mínimas, atienden urgencias, pero no hay muchas posibilidades de comenzar un tratamiento tampoco en el Estado. Y ahí lo resuelve. No solo que no nos dejan a nosotros y que quieren que ante una urgencia vayan a los hospitales, si van a los hospitales, en realidad la posibilidad de comenzar una terapia está absolutamente restringida, entonces, pastillas, y ya te digo, ante la posibilidad de que esto siga y se agrave, es muy preocupante. Y termina siendo una solución narcótica, digamos, con pastillas para bajarle la intensidad a la persona, pero no le resuelve ningún problema, no va camino a resolver ningún problema, digamos, en todo caso a postergarlo. No, y no le resuelve ningún problema, y además te vuelvo a decir, es llamativo que en el marco de una pandemia se tenga una visión tan restrictiva respecto a lo que hay que prevenir y lo que no. La consulta me surge naturalmente. ¿Ustedes tienen algún ejercicio comparativo con otras provincias? ¿Se está laburando mejor en alguna otra provincia que Santa Fe? Sí, hay problemas en todos lados. Hay problemas en todos lados. Bueno, hay provincias, ¿no es cierto?, que se les ha liberado la posibilidad de trabajar, pero en general porque se les ha liberado a las profesiones liberales, digamos, porque entran dentro del marco de la liberación de las profesiones liberales, no porque haya una... Una valorización de la salud mental, sí. Claro, una valoración más estricta de la salud mental, que vuelvo a decir nosotros desde el principio de la pandemia, posiblemente porque tenemos, aparte de la experiencia del trabajo en la inundación y demás, dijimos que hay que darle... En la inundación tuvimos que salir a apagar un incendio, ¿no es cierto? Ahora está la posibilidad de prevenirlo. Entonces no entendemos que no se le esté dando el lugar que corresponde. Sí, eso, que no se entiende cómo no se le da el lugar que corresponde, y además porque esto viene desde hace muchos años, la importancia que se le dio a la salud mental en los últimos años, cuando antes no se escuchaba, pareciera que hubiésemos retrocedido en el tiempo. Y sí, y sí. Mónica, vamos a hacer fuerza para que esto se revierta, y vamos a tener que seguir muy de cerca lo que vaya siendo la proyección post-pandemia de la valorización que haga el Estado de la salud mental. Porque, como decimos en muchos aspectos, no hay que retroceder sobre lo que se avanzó, y lamentablemente uno viene observando muchos retrocesos. Y bueno, este es un tema muy delicado, que no puede quedar librado a la suerte de la gente, y vamos a continuarlo de cerca para que por lo menos se vuelva a la situación en la que estábamos. No retroceder más. Ojalá. ¿Puedo terminar con algo, con una buena noticia? Sí, por favor. Bueno, felicitaciones a todos los colonistas. ¡Ah! ¡Qué bien! Muy bien, Mónica. La felicito. Muy bien, muy bien. La felicito. ¡Ja, ja! Forma parte de ese grupo de enajenados que salieron anoche a festejar, Mónica, veo. Totalmente. Me extraña de usted, señor. Me extraña de usted. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué te extraña? Porque yo creo, sinceramente, y esto, por favor, terminemos la nota acá y hagamos un comentario un poco en broma. Yo creo que no hay un comportamiento de salud sano y mental de los hinchas de Colón. Porque salen a festejar, no se sabe que salen a festejar, porque festejan, no tienen fecha de fundación, no tienen éxito deportivo. Están enamorados de... Hay como un enamoramiento de ellos mismos. Están enamorados de la hinchada de Colón, ¿no? Del club. Bueno. Amor es amor. Feliz cumpleaños, Mónica, de verdad. Feliz cumpleaños. Bueno, felicitaciones. Un abrazo. Muchísimas gracias. Bueno, era Mónica Daniel, que más allá de la última chanza sobre Colón y Unión, estaba dando cuenta de una situación que es absolutamente inexplicable. El Ministerio de Salud no le dio prioridad ni reabrió la actividad de los psicólogos en su atención privada. Tampoco puso ni estableció protocolos de atención en colaboración con el Colegio de Psicólogos en los hospitales. O sea, en los hospitales hay médicos de guardia que si te encuentran con algún ataque, algún brote, te van a medicar y no te van a dar ninguna solución psicológica ni alguna asistencia psicológica regular. Es verdad, hay mucha gente que se está haciendo atender y tienen la suerte de hacerse atender por sus psicólogos a través de manera virtual. Mi psicóloga, por ejemplo, que yo estoy dado de alta, me di cuenta ayer, está haciendo un chequeo paciente por paciente para ver cómo están, porque evidentemente la situación es una circunstancia muy angustiante y puede provocar retrocesos en los avances de la gente. Ahora... Y nuevos malestares en personas que no habían... Lo hablábamos recién, me hablabas vos de alguna gente que te tiene preocupada y yo digo, la verdad es que la circunstancia en la prolongación de la pandemia, del distanciamiento social y de la cuarentena, de verdad genera una situación de mucha angustia. Por todo, ¿eh? Porque te sentís encerrado, porque cuando salís a la calle te da mucha angustia, porque tenés miedo a contagiar, tenés miedo a morir, tenés miedo a que se muera. Miedo a que le pase algo a tus seres queridos. A tus seres queridos. Y además tenés un problema tremendo económico, porque no sabés si tu empresa va... Podés pagar los sueldos, si vas a cobrar el sueldo, si la empresa donde laburás no va a cerrar. Y sí, además no mencionaste el goteo lento de que es lo que significa estar todo el día mirando el noticiero. Bueno, eso va al suyo como costumbre, digamos, habitual la sobreinformación, pero ahora se agudiza claramente con el encierro. Ahora, digo, me preocupa mucho porque primero estamos ante una situación de crisis en la que se advierte que no hay una preocupación del Estado por, digamos, de las consecuencias psicológicas en la población. Y en segundo lugar, porque evidentemente tanto el director de salud mental como la subsecretaria de salud, como el ministro de salud, no están considerando a esta área de la salud mental como un área importante y trascendental. A ver, no quiero augurar nada, pero muchachos, de verdad, los datos de violencia de género son altísimos. La angustia, lo percibimos todos en nuestros familiares, la angustia, los bajones en los chicos, en los adolescentes que, digamos, que han interrumpido toda su rutina. No en vano el presidente quiso hace una semana que saliéramos una hora por día a la calle a hacer un poco de actividad recreativa porque el aire, el movernos, nos genera endorfinas. Y cuando vos estás encerrado y vivís esto además con el bombardeo de noticias que tenés, y claro, las situaciones son muy propicias para el brote del depresivo, para el brote del ansioso. No sé qué le pasa al gobierno. Yo no quiero volver a lo de siempre porque uno después termina siendo ejecutado como una especie de provocador de explosiones. Pero, digo, a mí me preocupa mucho la falta de profesionalismo, la falta de complejidad en el abordaje de los temas, la falta de prevención, la falta de equipo, la falta de programas de gobierno de la gestión de Omar Perotti. Todo parece una cuestión improvisada. Te doy los 3.000 pesos, te los quito. Te abro en Santa Fe, no, no te abro. Hay una cuestión tan desordenada, tan caótica, tan falta de profesionalismo y tan antigua, tan antigua, porque cuando yo le escuché al gobernador decir, bueno, el 30% de la población no tiene conexión a internet. Claro, gobernador, el 30% de la población es pobre y es marginal, tiene problemas de marginalidad. ¿Cómo, digamos, qué se viene a sorprender de que no tenemos conectividad? Si este país tiene un cordón de 30, y el Santa Fe tiene un cordón de 30% de pobreza. ¿Dónde vivía usted? Después, tenemos un problema tremendo con la violencia, venían a resolverlo, no están haciendo nada, se están peleando entre ellos, se pelea el ministro con el jefe, el comisario, los policías, les filtran. Digo, muchachos, es un poco de orden, porque parecen aferrados a la pandemia y al encierro y a la cuarentena, porque da la sensación de que tienen miedo, que si la abren, empiecen a mostrarse las dificultades que tienen operativas e intelectuales. Entonces, no vaya a ser que quedemos encerrados a la pandemia solo por temor a que no estén ustedes capacitados para resolver las cuestiones finas. ¿Cuáles son las cuestiones finas? ¿Qué vamos a hacer con el comercio? ¿Qué vamos a hacer con las cuestiones psicológicas de la gente? ¿Qué vamos a hacer con la asistencia a las pymes? ¿Qué vamos a hacer con los comerciantes? ¿Qué vamos a hacer con los chicos? ¿Qué vamos a hacer con los adolescentes? Digo, me parece que faltan políticas. Entonces, la pandemia te vino divina, Omar. Cerraste el grifo y es cómodo. Pero en el medio están pasando un montón de cosas y vamos a salir muy mal de esta si la seguimos prolongando eternamente y si no tomamos decisiones para descomprimir. ¿Qué vamos a hacer con los adolescentes?